Santa Dorotea, Virgen y Mártir, Febrero 6 Dorotea era una joven que a finales del siglo III vivía en Cesárea, en Cappadocia, una región de Asia Menor, donde estaba floreciendo una de las primeras comunidades cristianas. Desde temprana edad abrazó la fe en el Señor y se distinguió por el largo tiempo que pasaba en la oración, por el sacrificio, por el ayuno y por las obras de caridad hacia el prójimo. La persecución de Zapricio En aquel entonces, el perseguido de los cristianos, Zapricio, se enteró de la fama de Dorotea y la encarceló para obligarla a ofrecer sacrificios a los dioses. Como la joven, a pesar de la amenaza de la hoguera, se mantuvo firme en no el abjurar de su fe, Zapricio la confió a otras dos jóvenes que, antes que ella, se habían apurado para salvar sus vidas, Crista y Calista. La idea del perseguidor, sin embargo, se volvió en su contra y el resultado fue que Dorotea hizo que estas jóvenes se convirtieran de nuevo a la fe en Jesús. Las dos jóvenes acompañaron y precedieron en el martirio a Dorotea. Otra conversión debida a una cesta de manzanas y rosas. Mientras era llevada a la horca, la tradición dice que Dorotea cumplió la promesa que había hecho antes al juez Teofilo, quien, al condenarla a muerte por decapitación, la desafió diciendo, envíame manzanas y rosas desde el cielo. Así que, poco antes de ser asesinada, se dice que el juez vio que un ángel le entregaba una cesta de tres rosas y tres manzanas en pleno invierno, con el resultado de que el sarcástico juez inmediatamente también se convirtió y aceptó la fe cristiana. El resultado de la conversión. Como ya había sucedido con Crista y Calista, la gran fe de Dorotea sostenida por aquel prodigioso acontecimiento obtuvo la nueva y sorprendente conversión de Teofilo. El resultado fue que, debido a su sorpresiva profesión de fe, Teofilo también fue condenado a muerte. Por eso, su memoria litúrgica está asociada con la de la Santa Dorotea en el mismo día. Santa Dorotea, ruega por nosotros.